Midcrazy ha dicho, ¿podrías hacer un comic de Cuphead? ¿Están listos para morir? ¡Listo! ¿Y acaso te estás tomando tu propio líquido? Jeje, ¿te gusta? ¡No! ¡Aléjate! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ah! ¡No te me acerques! Eh... No, no toda la diferencia. Pues al fin y al cabo, estamos en un mundo loco, ¿no? ¡Vamos para atrás! ¡Aléjate ya! ¡Atrás! ¡Canibalismo!